Hoy nos levantamos muy temprano porque era un día muy especial para los dos. ¡Es hoy! ¡Es hoy! Aquí estaba yo buscando la ropa y como toda mujer no sabía qué ponerme, para al final escoger la primera. ¡Es hoy! ¡Es hoy! Y nosotros los hombres, como no somos complicados, escogemos cualquier ropa. Como también íbamos con la gorda, según ella estaba hablando por celular con la mamita. No faltaban los tonticos peleando por la ducha y saber que siempre nos bañamos juntos. ¡Yo me quiero bañar primero! ¡Yo me baño primero! Después de la mechoneada que nos dimos, ya todos estábamos listos. Oiga, pero qué costumbre estar grabando y masticando chicle. Ya habíamos llegado al lugar y como ustedes ven, estábamos escogiendo los limpiones. La verdad estaba muy complicado, pero tampoco imposible. Mi amorcito pensó que no lo había visto, pero yo tengo ojos hasta en la espalda. La hija pidiéndole el consejo a la mamá. Ella nos va a dar un consejo. La señorita a conseguir marido. Están comprando las cositas para empezar a vivir. Ayayay, nos tocó lo que a nadie le gusta, sacar plata del bolsillo y pagar. Pero bueno, todo es por un propósito juntos. ¡Por Dios, qué preciosura! Ella no puede escuchar un tema porque se le activa el swing que lleva por dentro. Estamos desesperados aquí esperando para comer. Tenemos mucha hambre. ¡Miren a Cindy! ¡Sonría! Ya le pusieron el puente. Ya le pusieron el puente, por fin. Estamos esperando la cena porque casi todo el día comprando cosas. Y ya por fin llegó este delicioso pollito. ¡Mmm, qué llico! Después de haber llenado la tripa, nos dirigimos a comprar las ollas para darle en la cabeza a mi amorcito. Y como no tenemos carro, aprovechamos este que nos salió gratis. Luego pasamos al supermercado. Estábamos viendo todo lo que necesitábamos y todo estaba caro. Y decidimos separarnos. ¡No mentiras! Nos fuimos a escoger la cebolla, la papa y todo lo que nos faltaba. No sé cuál es suje. Es mi primera vez mercando, entonces no sé. Y bueno, se nos estaba olvidando la escoba. Lo más importante para salir volando. Ese es el oficio que tiene que hacer usted en casa. Por fin acabamos de comprar todo. Y a mi amorcito casi se le cae un ojo de la cara por todo lo que le tocó pagar. Y bueno, llevamos las cosas al apartamento. Y mi madre ayudándonos. Y esto fue nuestro primer inicio de tantas metas. Y esto fue nuestro primer inicio de tantas metas. Y esto fue nuestro primer inicio de tantas metas. Y esto fue nuestro primer inicio de tantas metas. Y esto fue nuestro primer inicio de tantas metas. Y esto fue nuestro primer inicio de tantas metas. Y esto fue nuestro primer inicio de tantas metas. Y esto fue nuestro primer inicio de tantas metas. Y esto fue nuestro primer inicio de tantas metas. Y esto fue nuestro primer inicio de tantas metas.